Chicas, miren, aquí vamos a hacer unas bolsitas de dulces para la escuela de Mateo. Ay, me mandaron una lista para que llevara bolsitas con dulces para la escuela para el día de mañana, 14 de febrero. Y fuimos a la tienda mexicana a comprar, pero no les grabé, chicas, ahí. Vamos a comprar los dulces ahí, miren. Agarramos bombones, puros dulces mexicanos, monedas, chocolates de monedas, glubalines, más paletitas. Tiene que llevar en total 17 bolsitas. Oh, mira, pensé que no me habían dejado mis habas, a mí tanto que me encantan. Ya estaba preocupada, dije, ¿dónde están? Pero ahí está. Y sí, nada más compramos estos dulces, no compramos muchos porque, pues, son niños, ¿verdad? Miren, gelatinas también. Ya, además les estaba ahí comiendo. Y también Mateito. Así que vamos a hacer las bolsitas a ver cómo, a ver cómo sale. Fui a la tienda del dólar, chicas, a comprar estas bolsitas. Bueno, quería otro tipo de bolsas, ¿verdad? Más chiquitas, pero no había. Entonces, pues, ya agarré estas. Porque ya no tiene nada de San Valentín en las tienditas del dólar. Solamente ya tienen para pro de Pascua. Y pues, sí. Es que sí, traía una bolsa chiquita también. Había chiquitas, pero muy chiquitas. Apenas iban a caber estas y no lo demás. Entonces, creo que están muy bien. Más chiquitas, pues, ya lo traigo, etc. Más chiquitas, pues, ya lo traigo. Más chiquitas, pues, ya lo traigo. Más max… ¡Saben de Munro! ¡As he as, oh! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí está Estoy esperando que se cocine Pero pues sí Eso es lo que vamos a estar comiendo el día de hoy Y a esta sopita pues Nosotros le ponemos mayonesa Chiles de vinagre y quesito Y sabe deliciosísima Así que voy a dejar que rompa su hervor Y que se cocine muy bien la pasta Para apagarles Chicas yo aquí con unas tremendas fachas Pero ya me voy Ya me voy al baño A pintarme este cabello Vamos a ver como es que queda Vamos a ver como es que se me va a estar pidiendo Así que pues véanlo por última vez Como es que se me ve Ya comimos chicas Ya comimos hace ratito Y pues ya Ya me lo voy a pintar porque Hay maternito como bolita Este Aquí estoy subiendo el zoom blog Pero sí ya me voy para el baño como les digo Lo quiero pintar El día de hoy porque Pues como el sábado vamos a salir A festejar este día de San Valentín No quiero andar como que muy pintada Entonces pues sí Me lo quiero pintar el día de hoy Para tener por lo menos dos días Para lavarme el cabello Y se deslave un poquito Si quedo muy pintarrojeada Que voy a tratar de no Para que no quede tan pintado chicas Bueno que no me quede tan pintada aquí La piel Pero Pues sí Este Me lo voy a pintar Como les digo Voy a tener cuidado Para que no me quede tan manchado Porque vamos a ir Al rato A misa Hoy es el primer miércoles De ceniza Mis chicas Así que pues vamos a estar yendo Al ratito Chava se viene Para ir Creo que la misa comienza A las 7 de la noche O a las 6 No creo que a las 7 Habían dicho Así que pues vamos a ir Vamos a ir chicas Y no quiero ir con el pelo Bueno No quiero ir con la frente Toda pintada Ni las orejas ¿Verdad? Pero ahorita Voy a poner mucha vaselina Para que no me quede todo pintado Y pues Y pues a ver cómo nos queda A ver cómo nos queda Ya ahorita Ustedes van a estar viendo Cómo me queda Y también van a estar sabiendo Cuál fue el color Que estuve eligiendo Para mi cabello Así que vámonos al baño Me puse esta blusa negra Porque sé que me voy a manchar Ya por acá tengo la mezcla Miren Lista ya Y me puse ya La vaselina Así alrededor A ver Qué onda con esto A ver si no he quedado Bien manchado chicas Hay veces que me mancha Hasta las manos Hasta acá Ay no Pero miren Ni pareciera Del color Que estuve eligiendo Pero Huele rico Lo que me gusta Lo que me gusta De esta pintura chicas De comprar así Los tubitos Es porque Esta pintura No se me deslaba Tan rápido Como la Que venden En CVS En las tiendas Pues Las que vienen En caja Esas pinturas Si se me Sale rápido Como que el color Pero con estos tubitos Como que veo Que no Vamos a ver A ver Qué show con este Si se me sale pronto Pues bueno Ni modo Ya que Si se me sale pronto The willow tree The last weekend Of summer The empire At our fingertips The order To discover If I would have Had the worthiness To be the perfect lover Would you stay Under the willow tree When I asked If you would be Would you be Would you be My valentine Aquí venimos Ya está lleno Ya está lleno A la acción De católicos 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 Durante la cuaresma En los católicos Organizamos Algunos sacrificios La iglesia Nos invita A dar A cruz Por familia Y colocarlo En un lugar Visible Un plato de arroz Por cero Podrá encontrar Hola hola ¿Cómo están? Muy buenos días ¿Cómo amanecieron Chicas? Pues como pueden ver Mi pelo Así quedó Y sí Pues me lo estuve Pintando en color negro Miren Súper Súper Oscuro Quedó Negrísimo Negrísimo Como ven Me lo iba a planchar Pero Este Mejor no Ya mejor El El sábado Me lo plancho temprano Para darle Otra enjuagadita Para que se salga El color de aquí De la raíz Porque todavía Quedó Oscurito Pero chicas No me pinté Para nada Acá Miren No quedé No quedé Para nada Manchada Me gustó Este Entonces pues sí Ahí quedó El color Negro Yo sé Yo sé Que muchas de ustedes Y también Como chava No luchó de ver Porque ya traía Pues yo el color Así oscurito Pero no era Negro El color Que yo traía Era un color Café Muy oscuro Pero este Si es negro Negro Así que pues sí Le pensé Para ponérmelo Pero dije Bueno pues ya Lo tengo Y pues ya Otra vez Volví con el negro Pero ya planchadito Pero ya planchadito Y arregladito Pues se va a ver Bien bonito Chicas Pero pues sí Así fue como quedó Este color De cabello Negro Y pues bueno chicas Vámonos Vámonos a la tienda Voy a ir a comprar Los regalitos Que Que me hacen falta Para chava Y para Y para damaris Y para mateito Me voy a llevar La sombrilla Porque aquí La dejamos El día de ayer Porque estaba lloviendo Chicas Según yo no iba a llover Y volvió a llover Les decía Que ya Según no iba a llover Pero resultó Que sí Ayer llovió Bien mucho Este No me siento muy bien Del estómago ¿Saben por qué? Porque como ya tenía días Sin Sin ir al baño Ayer me tomé un té Y me siento así como que Ay no No me vaya a agarrar Allí en la tienda Y a veces no te dejan entrar Los baños Los tienes cerrados Pero esperemos que Que me vaya bien Y hacer aquí en mi casa Cuando venga Así que vamos chicas Ay mi panza Dios mío ¿Por qué? Porque me duele Siento así como Como retorcijones Ay a ver si no se me caen Déjenme ver si puedo salir Aquí con ustedes Pero ahorita las agarro Y las veo allá en la tienda Porque sí se me van a caer Y ya no quiero quebrar Esta cámara Miren qué bonitos 5.29 5.29 5.29 5.29 Lo tienen en $21.99 Miren qué bonito Preciosísimo Oh miren Ahí está otro bonito Preciosísimo 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 No le gusta No le gusta Ahí tiene música Miren Miren Por acá está la hueviza, chicas. Miren qué bonitos patitos. 9.99, miren qué preciosos conejitos. Qué bonita decoración tienen aquí en Rose. Miren este. Esta jarrita. Qué bonita está. Y miren, tienen así silloncitos para poner así en tu recámara. Como la que tengo yo. Así la banquita. Y por acá están los huevizos, chicas, canastas. Ay, miren esto. Ay, está bien bonito este, chicas. Para poner los cafés de cápsula, de chavos míos. Si me está bien bonito este, yo creo que así me lo voy a llevar. Sí, sí me lo voy a llevar. Miren estos huevos. Qué bonitos están. Por 7.99. Son así como de florecitas como para ponerlos allí en una bandejita. Como de decoración. Pero qué bonitos. Están bien bonitos. Son huevitos así con glitter. Y como que le pusieron petalitos. Acá hay más huevitos, miren. Estas ardillitas. Y más huevos. Miren ahí, miren ahí. Lo que hay, chicas. Las jarritas, qué bonitas. Uy, esta jarrita, qué bonita está. Y por acá hay más cosas, miren. El día de hoy sí tienen como que muchas cosas. Y mesitas de aquel lado. Ahorita las voy a ir a ver. Primero vamos de este lado. Miren, sí tienen aquí ahorita toallitas así. O servilletas para la cocina. Ahí están bonitas. Miren qué bonitas tazas. Preciosas. Por acá hay estas copas. Aquí están estas copas, miren qué bonitas también. Los vasos, miren estas copas. Yo aquí les estoy grabando un poquito, chicas, porque a ustedes les gusta cuando voy a la tienda, cuando voy a las tiendas y les grabo. Miren qué bonitos platos. Ese también está súper bellísimo. Por acá están los cuadros. Casi no hay gente ahorita. Y si hay muy poquito, pues me escuchan cuando estoy hablando. Miren, chicas. Por acá hay unos espejos. Miren los jarrones. ¿Cuánto cuestan estos? $16.99. Qué bonito está. Precioso. Por ahí hay más, miren. Y bueno, pues acá están las mesitas que les decía. Esas son, miren. Están bien bonitas. Lo malo que ya no tengo espacio para poner. Pero están súper bonitas. Miren, qué bonita. Ese también está bien bonito. Ay, lo malo que ya no tengo dónde poner tanta cosa. Y ya tengo cositas de la conejita. Miren, chicas. Qué bonitos. Lo malo que ya no voy a tener babies. Pero miren. Cuando yo tuve a la madre no había tanto así. Miren estos. Acá hay más. Miren qué bonitos están. Miren estos diademas. No, hombre. Hay muchas cosas ahorita para los babies. Bueno, para las niñas. Miren estos diademitas. Qué bonitas las diademas. Preciosísimas. Preciosísimos que están estos moñitos. Bueno, todos. Todos, todos están bien bonitos. Mucha cosa. Mucha cosa para las niñas. Y para acá están todas las cobijitas. Miren. Todas las cobijitas. Cómo ven. Qué bonito, ¿verdad? Pero ay no. Ya no. Ya no, babies. Pues ya llegué a la casa, chicas. Y miren. Ya hice los regalitos. Aquí está el de Damaris. Aquí está el de Chava. Y yo ya había comprado estas bolsitas. Antes de que se fueran a acabar. Bueno. De recién cuando salieron las compré. Este. Porque ya trae en mente hacerles unos regalitos. Este es para Mateito. Y pues sí, chicas. Aquí están los regalitos ya. Ya para el sábado. Que vamos a festejar. Pues el día de San Valentín. Que fue el día de ayer. Que no lo pudimos celebrar. Porque cayó entre semana. Pues lo vamos a hacer el sabadito. Vamos a ir a comer. Y no sé todavía a dónde. Vamos a ver a dónde quiere ir Damaris. Pero pues sí. Ahorita voy a esconder esos regalos. Porque ellos no saben. Ellos no saben que yo les voy a dar un regalito. Así que los voy a estar escondiendo. Ya el sábado se los doy. Yo creo que en este mismo video, chicas. Ustedes van a estar viendo. Pues nuestra celebración. Por el día de San Valentín. Pero todavía no sé pues a dónde vayamos a ir a comer. Así que bueno, sí. Voy a guardar las cositas. También me estuve comprando unos choninos. ¿Unos choninos? También me estuve comprando unos choninos, chicas. Porque ya. Ya como que ya me hacía un fart. Y también por acá, chicas. Compré este. Que es un aceitito. Que es queratín. Dice ahí queratín. O queratina, ¿verdad? Para el pelo. Es un protector para el pelo. Un protector para el calor. Para cuando me lo planche. O le haga con la secadora. Me debo de poner este aceitito. Para proteger mi cabello. Tiene argán, chicas. Y romero. Me gustó por eso. Porque tiene el argán y el romero. Yo el argán lo compro para ponérmelo pues en la cara también. Es el aceitito que tengo que es de argán. Me gusta mucho porque es muy bueno el argán. Y pues este que tiene el romero. Imagínense. Porque el romero es muy bueno para la caída del cabello. Entonces pues sí. Lo miré y me lo traje. Dice que también repara y nutre el cabello. Entonces pues está súper, súper bien. Vamos a ver a ver qué tal me funciona. A ver cómo le cae a mi pelo. Miren por acá tengo los choninos, chicas. Los voy a poner acá en mi habitación. Saben que no he tendido la cama. Nada más. Llegué de llevar los niños a la escuela. Y me puse a arreglar una foto para un video. Y me fui. Me fui a la tienda. Porque si no, no alcanzo, chicas. Para recoger a Mateito. Y ya casi me voy. Pero ahorita que venga pues me pongo las pilas para atender mi cama. Que está bien desordenada. Pero está bien, ¿no? Como dicen que está muy bien para que respire. Algo así he escuchado. Para que... Pues sí. Para que respire. No sé. Pero pues bueno, vean. Ahí está la cama. Ya abrí la ventana. No sé si es eso, chicas. De que dicen que para que respiren no la debes atender muy pronto. Entonces pues ahí está ya. Bueno, pues aquí ya estamos listas, chicas. Ya nada más estamos esperando a Chava que se bañe. Para irnos. Ya tenemos hambre. Me puse esta... Bueno, me puse este suéter. Pues sí. Es que estaba haciendo algunas cosas. Me puse este suéter, chicas. Pero también me puse la... Otra busita. En la parte de abajo. La roja. Que tiene un corazón. Pues vamos a celebrar este día por el día de San Valentín. Que ya pasó. Pero el día de hoy lo quisimos festejar. Porque pues cayó en tres semanas. Y Chava estaba trabajando. Así que pues sí, vámonos para allá. ¿Y a dónde vamos a ir la Marisa a comer? Ahí mero, chicas. Este, me agarré el pelo así. Como una media cola. Pero no sé si dejarlo así o soltármelo. Y también no podían faltar las pestañitas. Miren. Me las volví a poner. Como ven. Y el maquillaje así. Sencillito. Me cortó el pelo. Chicas, me quité el otro suéter que traía. El rosita. Me puse mejor este saquito. Este cardigan. No, no es cardigan. Es un blazer. Y me puse las zapatillas. Estas rojas, miren. Estos fueron los que me mandó Shein. Y también la busita esta. Y el suéter que traía. Pero me quité el suéter. Porque traía calor. Es que siento calor. Y pienso que está aquí adentro muy caliente ya. Voy a abrir la puerta un poquito. Porque también como ha estado lloviendo. El día de hoy amanece así. Lluvioso. Fresquecito. No se siente tan frío. Pero sí está fresco. Vamos por el regalito, chicas. Aquí los tenía escondidos. Escondí tres. No, escondí dos. Escondidos. Pues miren, ya salió Chava. Y pues aquí está tu regalito. Un pequeño detalle. Y eso está la ti, mi amor. Cuenta ya con tu topa. Y ahorita Matejito. Matejito ahorita que lo abra. Guau, una camisa. Mare, ¿te gusta el color? Oh, my gosh. No es fácil, ven. Me gusta. ¿Está bonita, va? No me gusta, me encanta. No le gusta lo que está viendo detrás. No, es una blusita para la Mari. ¿Qué es eso, mi amor? Que van playing un perfume, ¿no? Ajá. A ver si te gusta el aroma. Ah, está chingón. Guau, sí, qué bonito. Guau, sí, qué bonito. Vamos, nos quita de acá, nomás. ¿Ah, sí? Qué bonito. A ver, póntelo. Bueno, no encuentro la cosa. Ay, ahora se va a salir a hombre. Voy a andar atrás de ti. Ah, anda atrás de mí. Oye, hola. A ver, a la Mari es un perfume, le agarré. ¿Y qué más, a la Mari? Sí, a mí en la grande. ¿Qué más? ¿Está ahí por ahí en la cama? En la cama. ¿Ya no hay nada? Ahora nos quise. Ay, mi corazón. Ay, yo dije, ¿qué? No se emocionó. ¿Y unos kisses? Ajá. Ay, huele rico el perfume. Gracias, amor. De nada, mi amor. Creo que el que huele más rico es el de Damares. Ay, qué rico huele. Mira, huele. Ay, sí huele bonito. Vamos a abrir el regalo. Ven. Ya para qué hagas tu regalito, Mateo. Vamos a abrir el regalo, Mateo. ¿Estás feliz? ¿Te gustó? Vente. Vamos a abrir el regalo que mamá te dio. Un regalito para Mateo. Muy pequeñito, pero... A ver, sácalo. Sácalo. Mira aquí. ¡Oh, my goodness! ¡Mira! Mira. Mira. ¡Una camisa! Mateo, así que ir. Mira cómo te emociones, mira. Te voy así que ir. Le agarré un trajecito para el verano que ya se aproxima. ¿Te gusta? Sí. Sí, muchos monitos de colores. A ver, otra, va. Este es el short. Es un traje. Gracias, mamá. Ay, chiquito. Le voy a cantar una canción a Chava. Esta noche se me toca para dar cine en los brazos. Así, chiquito. I'm so happy. ¿Estás happy? I'm happy porque va a llenar la tripa. Ay, se viene el agua. Córrele, que se me esmoja el pelo. Mira, ya se vio un agarrecio. ¿Qué tiene aquí? ¿Vanís a comer, Mateo? Sí, a comer. Aquí ya llegamos. Ya pusimos el nombre. Ahorita nos van a hablar para ir a comer. Sí, felicidad. Ok, gracias. Miren, nuestra bebida ya. Unas piñas coladas. Chava, un spray, ¿verdad, papi? Sí, es que por el momento no puede tomar el ahorita. Está en un tratamiento. Bueno, pues nos trajeron el calamari. Esos están bien buenos, chicas. Ya saben ustedes que cuando venimos aquí, tenemos que ordenar el calamari. Gracias. Panecito, miren que no puede faltar el pan este. Está bien bueno este pan. Muy agarrao, ¿no? Se me antoja. ¿Cómo está, mi amor? Buenísimo. Miren, la ensalada. Ay, qué deliciosa está la ensalada. Ahorita a comer pura ensalada. Con pan. No, después viene el plato fuerte. No sé cómo se ve a la claridad, chicas, pero yo veo como que se ve muy oscuro, muy amarillo. Bueno, miren, ya trajeron el plato fuerte. Una pasta deliciosísima con pollo y camarones. Gracias. Gracias. Voy a dejar la maestra aquí. Gracias. Gracias. Ya, ahí se puso bien la cámara. Por ahí Chava ordenó lo mismo. Y Damar es igual. Ensaladita por aquí. Así que bueno, vamos a disfrutar de estos sagrados y ricos alimentos el día de hoy. Chava ordenó lo mismo. Ya terminamos de comer, bueno, de cenar. De comer y de cenar. No, también es igual. Mira a gusto, chicas. Mateito también ya comió. Miren cómo brillan, me encantaron. Brillan bien bonitos. Ya me lo chulearon aquí, en el restaurante.